En las últimas horas se logró la captura de una persona por el delito de extorsión. En un operativo en articulación con inteligencia policial y gaula militar, se logró la captura en flagrancia de una persona en zona urbana de Puerto Concordia-Meta, momentos en los que se disponía a recibir una suma de 2 millones de pesos, productos de la exigencia económica de la cual venía siendo víctima un reconocido comerciante del sector del trincho en Puerto de Puerto Concordia desde el pasado 26 de junio del presente año 2022 a cambio de no atentar contra su integridad personal y la de su familia. El victimario se identificaba como integrante del Frente Primero Armando Ríos para generar presión e intimidación y así lograr sus pretensiones. En el procedimiento se logró la incautación de un celular el cual ayudará al proceso investigativo. El capturado y elemento incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización. Seguimos trabajando con el fin de garantizar una mayor seguridad en el departamento del Guaviare y sur del Meta.